Minería de datos web. La grabación ha comenzado. Minería de texto. Sí, que hablamos de datos convencionales y de lo social y de opinión. Hoy por hoy, perdón, y la analítica que tiene que ver con todo el mundo de la IoT. De hecho, si yo no recuerdo mal, paralelamente hay una charla, un taller o una tutoría sobre el manejo de IoT. Todos estos dispositivos que generan este tipo de información, y disculpen que vuelvo un minuto atrás, hoy por hoy se analizan todos. Y hay tendencias que están empezando a aflorar para analizar algunos tópicos menos trabajados. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque es donde la gente, donde todos generamos información. Para transformarla luego, obviamente, en conocimiento para las organizaciones. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? La inteligencia de negocio es nuestro mayor centro, porque involucra a todas las disciplinas. Dentro de ella tenemos a la ciencia de datos. La ciencia de datos involucra el análisis de datos, y como dije, teóricamente, Big Data, porque son grandes bases, no es necesariamente. La explotación de información que le va a aportar procesos, o patrones, si lo vemos desde el punto de vista estadístico. Y la minería de datos que va a establecer en qué punto nos vamos a centrar a estudiar para asociarlos a técnicas de explotación. Hay diferentes tecnologías disponibles a este fin. Yo voy a mencionar algunas. Las que usamos en sistemas inteligentes, y acá es una diferencia sustancial con la estadística clásica, los sistemas inteligentes pueden abordar muy poca cantidad de datos. Pueden abordar no necesariamente grandes volúmenes de datos. Obviamente, es más que importante tener grandes volúmenes de datos, porque la variación de la información es rica para el análisis. Pero es cierto que hay organizaciones o sucesos que no tienen grandes cantidades de datos. La estadística clásica no hace un buen manejo si no es con grandes volúmenes de información. Tendríamos que apelar a estadística no paramétrica y algún recurso por el estilo. Sin embargo, los sistemas inteligentes no tienen ningún inconveniente al poder analizar y encontrar comportamientos dentro de poco volumen de datos. Cuando le digo de poco volumen de datos, hablamos de 20, 30 registros con 10 columnas o 20 columnas. Hablamos de poco o de muy poca cantidad, bien dicho, ¿no? Con mínima cantidad de información se puede llegar a encontrar patrones de comportamiento. Dentro de esto, nosotros lo que vamos a usar, y les voy a mostrar cómo usarlos, son algoritmos de inducción. Tendríamos que aquí vemos dos figuras como árboles de inducción. Mapas autoorganizados, que es un tipo de red neuronal. Redes vallesianas, que es la clásica teoría de valles. Hay diferentes ambientes para los cuales se usan este tipo de tecnologías, ¿sí? Como todos, son todos fantásticos. A veces son más fáciles de usar unos que otros. Yo les voy a mencionar algunos, los que yo he probado, sobre todo. R, que seguramente lo he escuchado nombrar, que es un ambiente gratuito, que se programa bajo línea de comando todos los algoritmos, o la mayoría de ellos. Orange, que es un sistema para hacer mining orientado a la biomedicina, con una interfaz gráfica realmente amigable. Es gratis. Está hecho en Python. Tanagra. Tanagra es un software que tiene muchísimos algoritmos, que yo se los voy a mostrar hoy. Para aplicar a estos, algunos algoritmos, la verdad es un software muy simple. Tiene algunos años, pero sigue siendo muy, muy bueno. Para hacer trabajos, si se quiere, con miles de datos. Con millones no estaría funcionando bien, pero con miles de datos funciona. Tiene algunas fallas, pero es un software amigable, sobre todo para gente que no está acostumbrada a, o no le gusta mucho la programación. Que es lo que le tendría que pasar con, a la gente que trabaja en Air. Wicca. Wicca es un software, sus primeras versiones deben tener 15 años mínimamente. Está mucho más amigable la interfaz que en otras oportunidades. Tiene diferentes modos de trabajar. Trabaja con sistemas inteligentes y trabaja con sistemas estadísticos. Todos los software que mencioné trabajan con ambos. Elvira, elvira es un software que trabaja solamente sobre redes ballestianas. La interfaz es mala. No voy a negarlo. Es mala, muy mala. Es bueno como producto, pero la interfaz, que intenta ser una interfaz gráfica hecha en Java, es muy mala. Pero funciona con un poco de paciente. Como dije, es gratuito. RapidMiner, RapidMiner es una de las herramientas que hoy por hoy estamos usando bien, está usando bastante. Tiene una versión para estudiantes y docentes que dura gratuita un año con todo su esplendor, con todas sus partes. La versión básica que realmente es muy potentes, es muy fuerte, requiere de un poco de paciencia para poder entender la interfaz gráfica que tiene. Tampoco es muy compleja, pero requiere un poco de paciencia. La versión básica es buena y soporta millones de datos. Lo que tiene es que la versión Pro trabaja mejor, más rápidamente que la versión educativa o la versión gratis. Porque es mononúcleo y a veces las computadoras o los ordenadores sufren con un millón de datos, puede estar un tiempo interesante procesándolos con diferentes algoritmos en forma simultánea. SPSS, que viene de la mano de IBM, es una herramienta estadística muy, muy interesante. La verdad es muy interesante. La versión trial dura 30 días. Es un placer de herramienta, sinceramente a mí me agrada y me agrada muchísimo. Vallecia Lab, Vallecia Lab es una herramienta, un ambiente para redes vallesianas que yo se los voy a mostrar. Dura 30 días, tiene una interfaz gráfica preciosa. La verdad es muy fácil de usar, lamentablemente para el poder adquisitivo argentino. Es una herramienta muy, muy cara. Si se explotara, si se amortizara bien, es una herramienta para, es mágica diría yo, la verdad que es muy, muy buena haciendo redes vallesianas. Modeler, por su parte, es una herramienta para ambientes inteligentes de IBM. IBM, Modeler la conozco desde hace 15 años mínimo. Es una herramienta paga. Es muy buena, es muy, muy buena. Y a comparación del resto, tiene un eje metodológico. Si bien no adhiero a la situación metodológica, porque hay metodologías propias de IBM, inclusive que son mejores, son buenas. Sí, hay muchísimas herramientas más, como dije, o ambientes. Tenemos Azure de Microsoft, sí, hay muchísimas. Yo he trabajado con todas estas. He trabajado con algunas más, pero no tan a fondo, por eso no las coloco. Bien, dicho esto, cuando tenemos los datos, tenemos los ambientes o las herramientas, vamos a surfear buscando patrones. Bien, el tema es por dónde comenzamos. Y mi idea de esta tutoría es comentarles por dónde empezamos. Primero hay que alistar los datos. Esto lo voy a decir ahora y van a ver que lo repito continuamente. Nosotros vamos a tener muchísimas fuentes de información. A esas fuentes de información las vamos a tener que integrar. Hay que unificar estas fuentes de información. Hay que limpiar los datos. ¿Qué es limpiar los datos? Hay herramientas que lo hacen automáticamente. Detectan valores perdidos, detectan outliers. Pero la verdad que siempre falta. El factor humano y la carencia de validación en muchas situaciones, en muchos software, del ingreso de datos hace que tengamos fuentes de información con información no limpia. Por eso yo siempre recomiendo tomar un tiempo para revisar los valores faltantes, los valores erróneos. Por ahí es necesario crear campos nuevos para el análisis. No recomiendo borrar nada. Recomiendo transformar las cosas, no borrarlas, porque siempre dan información. La limpieza de datos es un tema complejo. Yo creo que en un tiempo vamos a llegar a tener un conjunto de datos, la verdad, interesantes. Un conjunto de datos que no necesiten ser tan minuciosamente limpiados y revisados. Hoy por hoy, no sé cómo es en México o en las demás partes que están los participantes, pero Argentina tiene problemas en la validación de datos en muchísimos sistemas. En los sistemas antiguos, ni hablar. En los sistemas nuevos, tienen lo suyo. Hay muchísimo problema en el ingreso de información. Se puede ingresar muchísimo dato erróneo y eso obviamente va a afectar al análisis. Bien, vamos a ir a la identificación de procesos. Nosotros vamos a trabajar… Si alguien quiere comentar algo, por favor, hágalo. ¿Quieren decirme algo? No duden en parar la conversación, la charla y preguntar. Bueno, vamos a estar atentos a diferentes procesos. Hay una parte que se conoce como descubrimiento de reglas de comportamiento, descubrimiento de grupos, descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos, descubrimiento de atributos significativos, ponderación de atributos relevantes en reglas de comportamiento de pertenencia a grupos. Esos son los procesos que vamos a ir viendo. Vamos a hablar del descubrimiento de reglas de comportamiento. ¿Qué es un proceso de descubrimiento de reglas de comportamiento? Lo que vamos a hacer es aplicarlas cuando se requiere identificar cuáles son las condiciones para poder conocer un determinado resultado en el dominio de un problema. Algunos ejemplos para que ustedes vayan asociando la situación. Si queremos saber cuáles son los factores que dan de alza a la venta de un producto. Si queremos establecer características o rasgos de los clientes con un alto grado de fidelidad en una marca. Si queremos establecer atributos demográficos y psicográficos que distinguen a los visitantes de una web, entre tantas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Como dije al principio, vamos a unificar la información. Las vamos a colocar y acá todos los ambientes lo que buscan es que las tengamos en una tabla plana. Hablamos de datos transaccionales. En este momento no estamos hablando de web mining, perdón, no estamos hablando de análisis de sentimiento ni de opinión. Porque acá requiere otro tipo de tratamiento de información. Cuando yo tengo los datos integrados y colocados en una tabla, en una planilla Excel, en una planilla CSV, lo que voy a determinar es qué quiero identificar. ¿Qué atributo quiero conocer? ¿Qué cosa quiero saber por cómo se comporta? A esto le aplicamos lo que se conoce como algoritmo de inducción. Y a partir de allí, este algoritmo me va a dar lo que se conoce como reglas de comportamiento. Las reglas de comportamiento básicamente en todos los ambientes tienen el formato sí entonces. Y me va a indicar en sí, en el antecedente, me va a indicar cualquiera o los atributos que correspondan. Aquellos que tengan mayor ganancia realmente con los valores que correspondan. Todas las secuencias de atributos que correspondan, unidos por el conector I. Y me va a indicar en el consecuente, como entonces, cuál es el valor de A que va a tomar. Aquí no quiere decir que las reglas de comportamiento van a ser una por cada valor que se encuentre en A. Muy por el contrario, me va a dar diferentes grados de confianza o grados de exactitud de que esta regla, esta situación, se comporta con cierta cantidad de registros. La realidad muestra que no siempre es exacta la situación. Dentro de unos momentos yo les voy a mostrar a través de una herramienta cómo se realiza y cómo me muestra para el mismo valor diferentes reglas. Con cosas en comunes y con cosas o rangos de valores distintos. Normalmente cualquier algoritmo de inducción trabaja con el target u objetivo como discreto. O sea, es un valor alfanumérico. En caso de no tenerlo, habría que hacer la conversión correspondiente. Para que sea más claro lo de algoritmos de inducción, si no se tenía muy presente, yo acá tengo una pequeña tabla de cuándo a un paciente le da un infarto o no, que es la última columna. Aquí tengo mi tabla toda integrada con diferentes características del paciente a modo de historia clínica. Cuando se aplique el algoritmo de TD y de T, lo que va a hacer es seleccionar los atributos y va a formar lo que se conoce como árbol de inducción. Y me va a ir poniendo en las hojas, en la parte inferior, en la parte de más abajo, los valores que va a tomar, en este caso, si le da o no infarto a un paciente. Y va a descartar aquellos atributos que no sean necesarios para la identificación de nuestro objetivo. Es decir, no es que va a tomar en todas las situaciones todos los atributos. Va a tomar los que realmente influyen. En este caso, como podemos ver, se puede leer el árbol desde la parte superior hacia las hojas. Y a modo de ejemplo, voy a hacer un par de ramas nada más. Indica que la duración del árbol, si es más de 30 minutos, y el dolor del pecho del angor es típico, si hay infarto. En caso de que el dolor de la duración del angor sea más de 30 minutos. Sin embargo, el dolor del pecho, el dolor de pecho del angor esté ausente, no hay infarto. Pero en el caso de que la duración del angor sea más de 30 minutos, pero el dolor del pecho del angor sea típico, se analiza la respuesta vasodilatadora con otras partes también. Esto va a formar las reglas de inducción. ¿Qué me permite saber esto? Al saber el comportamiento, estratégicamente uno puede inferir en minimizar las características de ocurrencia de algunos atributos para hacer que la inducción vaya hacia el lado de la rama que deseamos. ¿Cómo prevenir un ataque cardíaco? ¿Cómo hacer para que el dolor del pecho del angor esté ausente y que no se presente? Es eso lo que me permite conocer. Obviamente, las reglas de inducción van a marcar muchísimas situaciones que tienen que ver con eventos conocidos. Y va a marcar situaciones con eventos desconocidos. Los eventos desconocidos tienen dos tipos de situaciones. Situaciones extrañas o anómala, que los expertos en el área o los dueños de la información no tenían presente. Y por el otro lado, lo que puede marcar es mala calidad en la información. Si el experto, al revisar la situación, muestra que indica estos resultados, los indica como que son anómalos y que es imposible la combinación de variables, de valores de variables, evidentemente estaríamos ante una situación de datos de mala calidad. Bien, yo les voy a presentar un ejemplo en el que yo estuve participando. Los ejemplos que les voy a presentar son todos ejemplos que yo estuve participando. Esto fue un ejemplo muy atípico para mí porque era muy poca información. Teníamos una base de datos con medidas antropométricas del rostro humano. Sí, desarrollada por la Universidad de las Islas Baleares. Y a la experta, lo que trataba era buscar un patrón en las características de los rostros, de acuerdo a sus medidas antropométricas, para saber el sexo. Teníamos estos tipos de, esta cantidad de columnas, y con sus datos, pero el problema es que teníamos 20, 30 registros, no más SEAD, no teníamos contenido. Mis primeras observaciones era que le tenía poca confianza que esto nos diera resultado. Sin embargo, sí, sí, nos empezó a dar diferentes reglas que caracterizaban cuestiones no solo de peso, sino de tamaño de iris, tamaño de la nariz, el ángulo de la nariz, que iban determinando que al tener ciertas medidas antropométricas caracterizaban a los diferentes géneros, a pesar de que teníamos una muestra breve y una muestra dada solo por fotografías. La experta en el área de la Universidad de Islas Baleares lo que había hecho era tomar fotografías de estos individuos y de ahí había tomado las medidas antropométricas. Entonces eran datos complejos desde la toma de información. Por otro lado, otra de las cosas que nosotros podemos hacer es el descubrimiento de grupos. El descubrimiento de grupos se aplican cuando se requiere identificar una partición en la masa de información disponible sobre el dominio del problema. Hay ejemplos, para poder determinar esto, que tienen que ver con la identificación de segmentos de clientes para bancos y financieras o la identificación de tipos de llamada de clientes, por ejemplo, para una empresa de telecomunicación. O la identificación de grupos sociales. Para ser muy clara o más clara, todos nosotros hemos estado en un aula en diferentes roles seguramente o en reuniones que tienen que ver con sentarnos en un lugar siendo alumnos y nos sentamos nosotros en determinado lugar o nuestros alumnos se sientan en determinado lugar y viene un nuevo alumno y se sienta o junto al que estaba primero o en alguna otra disposición. Esto se conoce como grupos, es una cuestión muy social, se conoce como clustering, que seguramente todo el mundo ya lo puede haber tenido presente. Y esto tiene un comportamiento, tiene una razón de ser. Si ustedes tomaran a los individuos para saber cómo se sientan y por qué se ubicaron en tal sector del lugar y no en otro, el individuo le buscaría explicar por qué pasa. Nosotros tratamos de hacer esto con los datos, que se agrupen por afinidad. Es normal que los individuos se agrupen por afinidad. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es tener las bases de datos todas integradas. Después, le vamos a aplicar a estas bases de datos un algoritmo de clasterización que tiene que ver con redes neuronales de agrupamiento. Y que lo que hacen es, que son algoritmos de aprendizaje no supervisado, que lo que hacen es formar grupos afines. Y lo que va a agregar a nuestro archivo, a nuestra tabla, es una columna para poder identificar en qué grupo lo ubicó. Es un pantallazo muy rápido y muy escueto a redes neuronales desde un punto de vista muy simple. Nada que ver, nada algorítmico o matemático. Nosotros tenemos una red neuronal y biológica que se va a comparar, que están matemáticamente modeladas con una red neuronal artificial. Y una red ZOM lo que hace es tomar estos datos y aplicarlos. Y por afinidad, saca diferentes tipos cálculos algorítmicos para decir todos estos datos son afines y todos los datos son afines y los va separando. Básicamente hay dos tipos conocidos, los más grandes que son conocidos, que son afines y cojonen como grandes neuronales de agrupamiento. En mi caso estuve involucrada hace un tiempo en el descubrir patrones de llamadas anómalas. En un servicio de telefonía celular, la idea era identificar el comportamiento de los usuarios en llamadas locales, nacionales e internacionales. Para detectar, como dije, situaciones anómalas. El perfil, en este caso, el perfil de usuario se iba a estar representado con la distribución de la frecuencia, en la que cada usuario realizaba cada tipo de llamadas. Y a partir de las redes ZOM, cada vez que se producía una nueva llamada, se veía si ingresaba en los clústeres de comportamiento para cada tipo de llamada o no. Disculpen. Se utilizaron para esto tres tipos de redes neuronales. Como dije, una para llamadas locales, otra para nacionales y otra para internacionales. Cada perfil de usuario se va a... Una clase de las coches medias no lo sabía. Otra una generada por la... No él. ¿Sí? ¿Qué obtuvimos de una manera simple o por usuario? Bueno, aquí teníamos los patrones de consumo de la población de usuarios. ¿Sí? Las frecuencias de las llamadas de un usuario en particular. ¿Sí? Y la distribución de las llamadas de ese usuario. Perdón. Disculpen. Cada vez que ingresaba una llamada nueva, se analizaba si entraba dentro de estos patrones. ¿Sí? Aquí mostrados. Y en caso de no hacerlo, se da una alarma sonora para que un operador de la compañía de celular indagara si realmente esta era una llamada que venía del usuario en cuestión o realmente era una llamada en la cual el celular había tenido algún problema de robo de línea o le habían robado el móvil. Perdón, voy a tomar un sorbo de agua. Esto permitió hacer varias cosas. Primero, la detección temprana de llamadas anómalas, con lo cual la empresa dejó de perder ingresos porque los usuarios se quejaban de que había cierta cantidad de llamadas anómalas cuando llegaba la facturación. O sea, un tiempo importante después de que la misma había sucedido, con lo cual podían haber sucedido un montón de llamadas. Y por otro lado, lo que se empezó a detectar es que los usuarios obviamente cambian. Sí, en ciertos momentos tienden a cambiar de comportamiento por muchas razones. Entonces, la empresa empezó a buscar a partir de estos comportamientos qué productos podía incorporarles a los usuarios que cambiaban de comportamiento, así pudiéndole agregar mayor cantidad de productos y honestamente cobrarle algún dinero extra por la situación. Por otro lado, otro de los procesos es el descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos. El proceso de descubrimiento de reglas de comportamiento de pertenencia a grupos se va a aplicar cuando queremos saber por qué estos grupos se comportan como se comportan. porque, de acuerdo a lo que les comenté anteriormente, me dice quiénes son afines, pero no me dijo por qué son afines. Los problemas que requieren este proceso, por ejemplo, son la tipología de clientes, la caracterización de este tipo de tipología, por qué los alumnos o los estudiantes se comportan, se ubican de determinada manera o por qué rinden con determinadas características, cómo son las llamadas telefónicas en una reacción y caracterización de las mismas, etc. ¿Cómo las llevamos adelante? Obviamente con la integración de datos, tenemos todos los datos en una misma tabla, le aplicamos una red neuronal de comportamiento, de agrupamiento. Esto me va a generar un archivo, como habíamos mencionado, con un atributo clase, con un atributo nuevo, que era el grupo al que pertenece. A partir de ese grupo nuevo y con ese grupo como objetivo, le vamos a aplicar algoritmos de inducción, que es el primer proceso que vimos. Y aquí lo que me va a indicar son las reglas de comportamiento por cada grupo. Me va a decir cómo se comporta o cómo se forman los grupos. Puntualmente, esto fue un estudio que estuvimos trabajando con una meteoróloga argentina en la zona cercana a donde yo resido, en Patagonia Argentina, en la que se producen variables meteorológicas o situaciones meteorológicas complejas por la zona. La Patagonia Argentina puede pasar de tener temperaturas elevadas, hay por momentos que sobrepasa los 40 grados, y en invierno hay temperaturas de menos 10, 12, 17 grados. Entonces, tenemos una amplitud térmica en lo que es Patagonia Argentina importante. Obviamente que esto afecta a los cultivos de una manera importante. Este grupo, este estudio, lo hicimos con una serie de cronologías de variables meteorológicas como la temperatura, la presión, la intensidad, la dirección del viento en una localidad llamada Ashen. Y lo que veía, lo que teníamos que buscar era relación entre las características del viento e intensidad del viento, y el comportamiento de la temperatura del aire y la presión atmosférica. Lo que hicimos, teníamos, como verán, pocas variables, 6, 5 o 6, y lo que teníamos eran miles de datos. Bastante desproporcionada la situación. Y descubrió, al aplicarle agrupamiento, clústeres con registro de fenómenos meteorológicos, indicando las reglas, con su sí entonces, nos indicaba cosas que estaban bien, que eran lógicas. Esto fue hecho en una estancia para cultivos de manzana, muy típica de la zona de Ashen, que no se podía, que la estancia tenía, perdón, sensores meteorológicos que tomaban esta información distribuidos por todo el campo. A partir de la información que tenía, se realizaban diferentes acciones para cubrir las inclemencias del tiempo, para que sea más puntual y con más contexto la situación. En esta zona, un día de primavera u otoño, como épocas del año, con temperaturas medias y no extremas, podemos llegar a tener 20, 25 grados en un día de bello calor, de precioso calor y cuando aquí baja el sol a la noche, en el anochecer y en la madrugada puede haber menos un grado o menos dos, con lo cual cualquier situación que tenga contenidos de agua se congela. Esto hace que si no se tienen presentes las temperaturas y las variables meteorológicas de humedad, viento y demás, se pueda conocer algo que se llama helada radiativa. Era una estancia muy grande y a veces no se podía tener presente todo lo que estaba pasando. A través de este análisis detectamos comportamientos comunes que era lógico por cómo estaban andando, pero hubo situaciones en las que pasaron dos cosas. Una que se detectó que había una zona de mayor afección a helada radiativa. Una helada radiativa es cuando después del riego que se hace de manera automática a los manzanos no se producía una buena absorción de agua por parte de los manzanos y quedaba un poco de humedad en la superficie y esto ocasionara que se congelaba a partir de tener contacto con la humedad y las temperaturas que bajaban se congelaran las raíces de los manzanos. Aquí hay todo un tema que en los lugares donde se producen, los sectores donde se producen este tipo de fenómenos se cubren las raíces para que no se pueda congelar la misma. No se estaban viendo que en ese sector, en esos sectores en particular, esto pasara y esto ayudó a detectarlo. Por otro lado, una de las cosas que pasó en este proceso de trabajo es que había un grupo de datos que honestamente las temperaturas estaban muy, muy mal. la meteoróloga con la que yo he estado trabajando decía no, no tiene mucho sentido, no tenía relación las temperaturas. Al principio yo decía estábamos haciendo mal los procesos. No, el punto cuando dimos por válido los procesos de análisis fueron a revisar los sensores y se habían roto y estaban tomando mal la información y no se había percibido. Una estancia que tenía más de 100 sensores se habían roto dos y estaban tomando información errónea. Eso hacía que la información que mandara fuera incorrecta y por ende las acciones que se realizaban eran incorrectas. ¿Sí? Así que tuvo todo un proceso en esta parte. Por otra parte, hay algo que es otro proceso que se conoce como interdependencia de atributos que tiene que ver con la ponderación de estos y es cuando aplicamos o cuando queremos identificar cuáles son los factores con mayor incidencia o frecuencia de ocurrencia sobre un determinado resultado de un producto, de un proceso. por ejemplo, cuáles son las cosas que mayores inciden sobre las ventas, los factores, cuáles son los rasgos distintivos de los clientes con alto grado de fidelidad a la marca, cuáles son los atributos claves que se convierten en vendible un determinado producto, cuáles son las características sobresalientes y en qué porcentaje de frecuencia que tienen los visitantes de un website. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente unificación de datos, tenemos nuestra tabla, queremos conocer cómo se comporta un atributo determinado, tenemos un objetivo, se aplica a redes bayesianas y las redes bayesianas pasan por dos tipos de aprendizajes, perdón, tres tipos de aprendizajes y a partir de ahí que eso es una situación automática del algoritmo, lo que va a hacer es darme y aquí lo ven muy pequeño los porcentajes de incidencia. Ahora lo vamos a ver con las herramientas y va a quedar un poco más claro el proceso. Vamos a ver un ejemplo así redes bayesianas, no desconozco cuál es el grado de conocimiento de ustedes al respecto, pero vamos a ver lo que son las redes bayesianas. Básicamente una red bayesianas es un grafo acíclico dirigido que los nodos representan variables, que hay arcos que representan dependencias probabilísticas que indican una causa-efecto y cada uno tiene un factor condicional. Las redes bayesianas como dije sufren por diferentes tipos de aprendizaje, el estructural que marca relaciones de dependencia e independencia y el paramétrico que representa las probabilidades a priori condicionales. estas dos los hacen todas las herramientas, absolutamente todas. El proceso de inferencia no lo hacen todas las herramientas y tiene que ver con predecir a partir del aprendizaje paramétrico qué sucede con las observaciones. En mi conocimiento hoy hay solo dos ambientes que producen el proceso de inferencia y tiene que ver con con poder predecir qué va a pasar a futuro si yo quisiera que se produzcan determinadas cosas. Las herramientas que producen el proceso de inferencia es Elvira a mi conocimiento y es Vallecealap y estoy analizando hasta qué punto lo hace bien o no si RapidMiner estoy observándola así que no puedo tener una opinión certera al respecto. Supongamos que tenemos el ejemplo clásico de redes vallecianas en un aprendizaje estructural de gente que viaja hacia con diferentes patologías. Cualquier algoritmo de redes vallecianas o herramienta de redes vallecianas lo que va a hacer con todos estos datos es armar una red y un grafo acíclico de dependencias entre atributos. A partir de ahí lo que hace es hacer un aprendizaje paramétrico con lo cual va a tomar las inferencias probabilísticas. Aquí vemos por ejemplo a la disnea con su porcentaje de ausente y presente con respecto a la tuberculosis o cáncer o cáncer cuando se dan ambas o cuando está presente una de las dos y el porcentaje en que la disnea aparece y la bronquitis que está en la parte superior. Así va a ser con todas las ocurrencias con todos los atributos y a partir de aquí ya tenemos el proceso de inferencia o de ocurrencia de cada atributo en relación al resto. Como dije hasta aquí todos los ambientes lo hacen. Para mí lo más interesante es lo que sigue. Si yo quisiera saber qué pasa si visito Asia o sea instancio el lugar donde decía visitó Asia de un 100% ustedes pueden observar en esta animación como la probabilidad de ocurrencia va variando en los diferentes atributos en los diferentes valores de atributos. Si yo instancio que la persona visitó Asia y es fumador ustedes observan que los porcentajes van a cambiar. Si le instancio a las radiografías también cambian los valores. Como dije este proceso que es si se quiere un proceso hasta de adivinación sin tomar menospreciativamente la palabra es un proceso de inferencia pero ¿por qué es tan útil la predicción? Porque me permite plantear estrategias como organización para decidir qué cambiar para que ciertas situaciones ocurran. si yo quiero visitar Asia con diferentes patologías yo puedo saber qué riesgo tengo de contraer o no algo. Si hablamos de otras situaciones que ahora les voy a mencionar un caso podemos inducir o buscar como situación de negocio o situación de negocio en el sentido de contexto organizacional para inducir a que las situaciones conlleven a que se cumplan para que realmente fortalezcan a que se venda más un producto a que mis alumnos aprueben a que se dé lo que yo quiero que se dé ¿sí? Lamentablemente como dije hay solo dos herramientas que yo considero realmente útiles que hacen este proceso de inferencia Elvira con una interfaz muy mala y Vallecia Lab con el inconveniente que es una herramienta paga ¿sí? Y lo hablo desde Argentina desconozco la situación relación costos con de los presentes en la charla pero es costos para empresas pequeñas que es complejo ¿sí? A decirle con decirles que la herramienta Vallecia Lab se puede arrendar por día ¿sí? Así que imagínense lo potente que es 24 horas de licencia Bueno también lo que podemos hacer es una ponderación de atributos relevantes en grupos de comportamiento ¿sí? Entonces a esto lo aplicamos cuando queremos identificar cuáles son las condiciones con mayor incidencia o frecuencia de ocurrencia en un determinado grupo por ejemplo rasgos con mayor presencia en clientes o con alto grado de fidelidad una marca o frecuencia de ocurrencia en cada perfil de clientes básicamente ¿qué vamos a hacer? tomar los datos aplicar un algoritmo de inducción ¿por qué un algoritmo de inducción? porque el algoritmo de inducción lo que hace es eliminar aquellos atributos que no son útiles para las inferencias entonces si yo quiero determinar por qué un alumno aprueba o no mi examen puede haber situaciones que esté evaluando que no tienen que ver con la incidencia en la nota en mayor o menor medida ¿sí? entonces como los algoritmos de inducción limpian los atributos que no son relevantes a partir de esos atributos que quedaron como relevantes se aplica redes bayesianas y voy a poder hacer inferencias sólo sobre los atributos importantes ¿sí? ya no es como en el caso puro de redes bayesianas que tomaba todos sino que aquí lo único que va a hacer que no es tan simple sólo va a tomar los atributos importantes y va a realizar el método de inferencia entonces tenemos sólo los atributos certeros nosotros los aplicamos para un curso de programación básica yo no sé en el contexto de los demás pero los cursos de programación en Argentina tienen un alto porcentaje de desaprobados es una materia que cuesta muchísimo al alumnado la docente del curso se tomó el punto de ver qué quería evaluar ¿sí? que el objetivo era descubrir si lograba el alumno descubrir el algoritmo y lo que buscaba con diferentes variables predictorias era ver si se llegaba a la solución aquí pueden ver las variables predictorias que tenían como si entendía la naturaleza del problema el objetivo si usabas conectores lógicos y demás lo que se obtuvo con las reglas de comportamiento es que si el alumno tenía una solución entonces lograba llegar al algoritmo fue barriéndose cuáles eran los atributos importantes para que el alumno llegara a buen puerto descubriendo el algoritmo después de esto se aplicó redes bayesianas y al aplicar redes bayesianas solo los atributos que teníamos anteriormente pudimos inferir que la docente estableció una escala desde muy buena a mala para ver cómo cumplía con el objetivo de cada ítem se logró establecer una frecuencia de ocurrencia para cuando era muy buena la situación y el alumno podía probar y cuando no era tan buena y en qué exactamente lo podía visualizar en dónde se podía visualizar a partir de esta inferencia la docente a partir de este estudio cuando va a tomar un examen que permitía recuperar la nota de estos alumnos previo a esto da una clase de soporte de apoyo haciendo hincapié en las cosas que se lograban obtener o se lograban visualizar que los alumnos no podían ver en la dinámica de los temas la docente logra reforzar estos conocimientos puntualizando en estos puntos débiles y el recuperatorio realmente rindió frutos muy buenos con una mayoría que logró sobreponerse a una mala calificación finalmente el último grupo el último proceso que tenemos es la ponderación de atributos relevantes en reglas de pertenencia a grupos ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicarlo cuando queremos saber cuáles son las condiciones con mayor frecuencia de ocurrencia o incidencia en los atributos descriptores de los grupos un ejemplo una situación normal es la identificación del factor dominante incide en el alza de las ventas de un producto helado o la identificación del tipo de llamada más frecuente en una región ¿qué hacemos básicamente? perdón seguramente invertí las diapositivas disculpa les cuento qué es el proceso lo que hacemos es tomar los datos integrarlos hacer algoritmos de inducción perdón algoritmos de agrupamiento o sea descubrir agrupamiento a los algoritmos de agrupamiento le aplicamos inducción para determinar por qué se comportan así los grupos a estos grupos lo que hacemos es a través de estos atributos relevantes dado por TDIDT aplicarles redes vallestianas entonces podemos conocer con certeza el factor de incidencia de cada valor de atributo dentro de los grupos acá es un caso de estudio tuvo que ver con la identificación de las características de solicitantes de crédito que se identificaron tres grupos observen que cuando se solicita un crédito generalmente se otorga o no se otorga y en este caso se logró llegar a tres grupos o sea no es necesariamente lineal la situación se identificaron las reglas de comportamiento que sostenían a cada grupo ahí pongo algunas a modo de ejemplo y a partir de ahí se identificaron los atributos relevantes si yo quiero instanciar cuando se comporta cómo se comporta el grupo uno si podemos observar que tenemos un determinado tipo de ingreso una composición familiar viviendas servicios y créditos así lo hicimos con cada grupo para ver qué pasaba con cada grupo lo que pudimos ver lo que variaba entre grupos tenía que ver muchas veces con la composición familiar y la vivienda el resto de los atributos y en algunas situaciones en el grupo 3 tenía que ver con los otros créditos los demás atributos fluctuaban sobre todo en el grupo 3 pero no no se veía en el grupo 1 y grupo 2 grandes diferencias bueno en síntesis y ahora vamos a pasar a la parte de herramientas el descubrimiento de reglas de comportamiento aplicamos algoritmos de inducción o TDI-DT en el descubrimiento de reglas de comportamiento aplicamos redes SOM en el descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos aplicamos redes SOM más algoritmos TDI-DT en la ponderación de interdependencia de atributos aplicamos redes vallestianas en la ponderación de atributos relevantes en reglas de comportamiento aplicamos algoritmos de TDI-DT más redes vallestianas en la ponderación de atributos relevantes en reglas de pertenencia a grupos aplicamos redes SOM más algoritmos de TDI-DT y más redes vallestianas bueno aquí termina mi presentación con mis diapositivas ahora vamos a ir a lo concreto aquí les dejo mi correo seguramente las grabaciones me han dicho que iban a estar colgadas en la página web obviamente no duden en preguntarme no voy a detener la presentación para poder compartir algunas herramientas perdón recién leo los mensajes aquí contesto un estudiante de la UNAM MAC respondo a tu pregunta no sé si estás aún todavía sí sí sin dudarlo sin dudarlo un estudiante de telecomunicaciones y electrónica puede realizar una especialización en sistemas inteligentes sí sí sin dudarlo no pasaría nada alberto reyes me comenta que huexper y openmarbox hace inferencia sí yo probé poco huexper y no me gustó como herramienta para hacerlo pero tengo que seguir intentando sí ahora o sea yo lo que busco en una herramienta es que no sea trabajosa realmente yo trabajo con usuarios con poca con poca experiencia en software entonces trato de que sea integrar la experiencia y que el usuario pueda estar conmigo o con mi equipo trabajando en paralelo entonces a veces hay algunas herramientas que son costosas y de hecho se puede programar en ER pero a un usuario que no proviene del área de sistemas o de electrónica y telecomunicaciones a veces le cuesta mucho este manejo yo he trabajado con gente de marketing y se pone costosa la la situación si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí por favor díganme algo permiso tomo un sorbo de agua gracias alberto yo no sé cuál era la experiencia de ustedes he trabajado con gente que no es muy amistosa con el tema software y no tienen la mejor onda predisposición para hacerlo y a veces es costoso por lo tanto busco herramientas en la que podamos compartir información bueno yo les voy a mostrar los procesos en acción si me permiten con con las herramientas ahora voy a abrir una pequeña carpetita pido un minuto de paciencia y una herramienta que los invito a buscarla aquí les escribo es muy simple la verdad que el nombre y el icono de la herramienta no ayuda a que le tengamos mucha confianza porque suena muy muy simple que se llama Tanagra Tanagra es una herramienta muy como decirle parece que no inspira confianza pero la verdad es muy interesante ¿alguno la ha visto alguna vez? bueno vamos a ver ¿qué opinan ustedes después de esto? es un buen exacto vamos a ver vamos a ver si los convenzo de que es buena de hecho yo tengo usuarios que se animan a jugar con sus propios datos obviamente después me piden asesoramiento porque ven comportamiento de sus datos es muy lindo ver como alguien que no pertenece a la disciplina puede percibir con sus datos qué cosas dan ahora si me permiten comparto pantalla con Tanagra yo les pido que hablen porque no logró ver el chat así que por favor cualquier cosa habiliten el micrófono y comentenme pueden visualizar bien Tanagra lamento decirles que no puedo agrandar más la letra del utilitario en cuestión ¿pueden visualizarlo bien? si, sabe bien Juan, gracias muchas gracias ¿podría compartir por favor el link de descarga de Tanagra? si, si me das un segundo ¿puede ser? gracias no, por favor ya dame permíteme que la verdad muy desinteligente de mi parte no lo he tenido a mano si me permites la han compartido en el chat no, ahora lo voy a compartir lo busco y lo comparto si me permites no se preocupe Paola ya compartimos ah, bueno muchas gracias muchísimas gracias en esta web también vale la pena destacar hay un software que se llama Cipina también es cierto que el nombre no ayuda a demasiada confianza es como que son nombres muy y los iconos de los programas no ayudan Cipina se dedica solo a algoritmos de inducción en su perdón a los neuronales también pero se dedica a trabajar con algoritmos de inducción en su mayoría muy linda herramienta y muy simple obsérvense la simpleza de esta herramienta desde File yo voy a poder crear un nuevo proyecto le voy a poner un nombre al mi diagrama voy a decir donde lo voy a grabar y puede tomar datos que ya sean TXT ARFF que son de Weka o XLS yo voy a buscar varios archivos que tengo XLS yo les voy a mostrar uno que es perfecto y después les voy a mostrar uno que no es perfecto perfecto por la forma en que da así es más fácil de entender tengo un archivo que indica si son hongos comestibles o no es importante que tengamos esta celda tildada porque detecta valores perdidos hacemos ok y lo que previamente les recomiendo es tener claro el tamaño de nuestra tabla y de nuestra integración yo ya sé que mi tabla está compuesta por 8125 filas por 23 columnas porque es importante conocer este número siempre de composición y contrastarlo con la herramienta que levante el archivo porque a veces hay caracteres extraños en las tablas que han sido importados que las herramientas no lo toman bien y aquí se puede conocer como carácter extraño en una tabla de acuerdo de acuerdo a la herramienta desde un espacio en blanco al final y que hay herramientas que lo convierten en carácter y otras que dicen no no existe a espacios en blanco adelante a caracteres imprimibles a acentos hay herramientas que no toman los acentos ni las señas o no toman los espacios en blanco entre palabras y entonces eso es limpieza de datos y de acuerdo al ambiente que usemos hay que manejar siempre es bueno entonces conocer específicamente cuántas filas y cuántas columnas tienen nuestros datos Sanagra automáticamente me indica qué tipo de datos tengo y la cantidad de valores en caso de ser discreto que toma cada campo de una manera muy simple bien a partir de acá con este simbolito en muchos colores lo que vamos a hacer es seleccionar los atributos que vamos a usar yo hago clic y automáticamente se crea una dependencia entre mi tabla y los atributos que voy a usar nosotros vamos a usar estas dos pestañas target e input input como atributos que necesiten tener una entrada y target para indicarle en caso de que así corresponda objetivos input por ahora previo voy a hacer una pequeña pausa en esta situación yo ahora no voy a completar nada aquí yo sé que quiero como target determinar el tipo de de hongo que es si es comestible o no entonces hago clic y lo inserto en target y en las entradas puedo decidir qué cosas quiero y qué no y acá cuál es el criterio que elegiríamos Paola que hace muchos años que hace sistemas que hace ciencia de datos con sistemas inteligentes tiene la mala costumbre o buena no sé depende del criterio toma todos los atributos y las herramientas se encarguen de decirme cuál es más valioso que otro como que le dejo a la herramienta decidir si me da resultados interesantes de acuerdo a lo que dice el experto seguimos adelante si no seleccionaremos algunos y descartaremos otros se pueden hacer las dos cosas podemos tener un experto que diga bueno en este caso de los hongos lo que más es importante para mí en los hongos tiene que ver con estos atributos algunos de todos estos y el resto no me importa no me interesa tenerlo presente como puede haber un experto que me diga que todos son importantes Paola como digo siempre juega a ponerlos a todos menos el target que es el tipo seleccioné haciendo clic y seleccionando todos y con la flecha lo llevo en caso de que algún atributo esté mal vamos a hacerla suponer que ingresé el tipo que no correspondía hago clic y lo limpio después presiono ok aquí ya tenemos la selección de atributos si yo hago clic con el botón derecho y hago view se ejecutan todos los parámetros anteriores parámetros es la selección de atributos si yo los puedo cambiar ejecutar es que se ejecute la situación y view es que vea los resultados en el término en la pantalla central aquí ven que se seleccionó es a modo informativo ahora observemos la parte inferior que es una de las cosas que más me gusta de Tanagra que la verdad admiro de la herramienta aquí la levanté un poquito más tenemos diferentes tipos de herramientas nosotros para este curso usamos alguna las primeras son de visualización estadísticas y demás pero observen algo que a mí me gustan como software espero que coincidamos y cada vez que pasemos por alguno de ellos me va a dar una breve descripción me va a hablar de la precondición que necesita ese algoritmo para correr me va a indicar qué tipo de atributo target necesita qué tipo de atributo entrada necesita y qué devuelve si es que lo devuelve como post condición esta pequeña ayuda personalmente la veo muy pocas herramientas que esté así en todos los algoritmos y personalmente me agrada y me agrada un montón observen la cantidad de algoritmos que tiene la herramienta desde todo tipo hay para poder hacer de todo observen que es impresionante la cantidad de algoritmos yo voy a aplicar aquí inducción para saber cuál es el comportamiento cuando un hongo es comestible y cuando no de acuerdo a sus características fisiológicas se encuentran en SPB Learning y como ustedes pueden ir pasando vamos a encontrar que este 4.5 es uno de los algoritmos más reconocidos en inducción también CRT CS CRT CS MS4 y D3 y D3 es uno de los más viejitos que hay a veces tiene buenos resultados y muchas veces no según mi experiencia no quiere decir que siempre se dé mal y hay más ahora ¿cuál elegimos? la verdad que no hay una regla hay una teoría por ahí que dice que depende del dominio y los valores de los atributos pero nada puede decir que un algoritmo funciona mejor con este tipo de datos o con otro tipo de datos entonces yo voy a elegir este 4.5 porque es un algoritmo que profesionalmente me ha dado buenos resultados previamente tengo que estar cliqueando o seleccionando los atributos de ahí en más hago clic en el algoritmo que quiero usar lo arrastro hasta donde hasta el lugar donde seleccione los atributos lo pueden observar que queda como un arbolito como un árbol de dependencia bien aquí ya tenemos los datos qué atributos voy a usar en este momento y qué atributos y el algoritmo que voy a aplicar yo puedo con botón derecho ver los parámetros que están seleccionados o seteados en la herramienta y los parámetros de aprendizaje supervisado ¿sí? a ver ¿qué le pasó? ahí está perdón no me dejaba ver los parámetros en los algoritmos supervisados sí porque ya estaban definidos y no me los estaría dejando modificar en los parámetros de aprendizaje supervisado yo le puedo decir que busqué como mínimo cinco hojas y con un nivel de confianza de 0.25 los niveles de confianza son relativos y ahora vamos a hablar un poquito viendo los datos cuando yo hago botón derecho ejecutar se ejecuta la regla se ejecuta todo pero no me lo muestra y cuando yo hago view sí va a mostrarme los resultados yo les dije de entrada que esto era perfecto porque esto que es una de las cosas que más tenemos que tener presente es la matriz de confusión ¿qué es una matriz de confusión? valga la redundancia me dice cómo la herramienta confunde un valor con otro cómo se desvía la atención fíjense que esto es perfecto ¿por qué? porque tenemos una matriz cuadrada por si yo no recuerdo mal el nombre fíjense que la cantidad total de venenosos es 3916 si pueden observar tanto en filas como en columnas y que venenoso con venenoso son 3916 sin embargo como comestible hay cero o sea que no confunde ningún venenoso con comestible lo mismo pasa si miramos en forma horizontal y lo mismo pasa con comestibles estas realidades no son tan así con otro tipo de datos en unos minutos vamos a probar con otro tipo de datos se van a dar cuenta que no pasa generalmente así esto que está pasando aquí quiere decir que son muy claras las situaciones en las que se dan estas cosas ¿qué pasa si los tengo a los valores confundidos o mezclados? cuanto más distancia o más heterogeneidad hay con los valores más mezcla hay quiere decir que las reglas que la situación puede haber creído claras no son tan así ¿sí? por el contrario no son así ¿sí? entonces la realidad demuestra que hay diferentes tipos de sucesos que están metidos en esta historia ¿sí? y obviamente en estas situaciones hay poco error o no hay nada de error ¿sí? lo que vamos a ir es más abajo me indica cuántos nodos y cuántas hojas hay y básicamente me va a indicar me va a ser un árbol ¿sí? yo no sé si se alcanza a percibir pero dice por ejemplo que la variable olor es igual en este caso dice in picante entonces el tipo es venenoso que tiene un 100% de confianza y esto abarca 832 ejemplos por otro lado si el olor es almendra entonces es comestible con 400 ejemplos y el 100% de confianza y si no tiene olor así vamos a otra situación analiza el color de impresión de esporas si es negro es comestible si es marrón es comestible si es morado es venenoso si es chocolate es comestible y si es blanco analiza otras situaciones ¿sí? por ejemplo el color de velo y diferentes situaciones hasta completar lo que es venenoso o no si ustedes observan teníamos 83 características pero fíjense que acá solo para determinar si un hongo es venenoso o no usa el olor el color de impresión de esporas el color del velo el golpe el esparcimiento de branquias y el tamaño de las branquias el resto de los atributos no es relevante a la hora de saber si es comestible o no esto es lo que hablábamos de que descarta aquellos atributos que no están bien ¿sí? hasta aquí vamos bien ¿verdad? hablemos un poco del grado de confianza cualquier cosa me dicen por favor hablemos un poco del grado de confianza el grado de confianza es el grado de certeza que tiene esa regla de cumplirse con un conjunto de atributos cuando más próximo a 100 o a 1 depende de la unidad de medida que esté mejor es muchos autores incluyéndome les decimos que es mejor que tengamos 80 85 porcentaje de grado de confianza si eso es lo ideal eso sería fantástico estos 100% son maravillosos porque no hay confusión porque no hay ambigüedad porque no hay situaciones que se puedan interpretar de más de una forma ahora muchas realidades en estos porcentajes no llegan hay realidades que estar el grado de dispersión de conocimiento que hay que a veces tenemos un 50% un 70% de confianza en las reglas en algunas reglas y en otras puede llegar a rondar el 10% y la pregunta es ¿qué hacemos primero ser frontales con esta situación? hay mucha mezcla no hay certezas pero tiramos todo a la basura ¿qué hacemos con esta regla? nada va no, nada no lo que tenemos que hacer es identificarlas de mayor confianza hablarlo con el experto explicarle la dispersión que hay y analizar si realmente está normalmente acá pasan determinadas cosas con los expertos que tienen que ver que desconocían tal dispersión muchas veces en tanta suerte de datos y cantidad de datos los expertos a veces se pierden en la confiabilidad que hay de los mismos entonces la confianza es importante si sin dudarlo se busca porcentajes altos si sin dudarlo siempre va a pasar no yo he tenido situaciones que la verdad que eran muy feas a veces he tenido situaciones en las que las reglas y mirándolas y creo que cada vez que aplicaba el algoritmo decíamos alguna plegaria teníamos el 50% de confianza o sea eran cosas que estaban nada claras a nivel estructura de los datos o nada clara a nivel valor de los datos bueno como verán es muy fácil de implementar esta parte desde data visualization yo puedo hacer un view dataset hacer clic y colgarlo directamente desde el algoritmo de aprendizaje y puedo hacer botón derecho view y me va a dar la planilla denme un minuto que no se estaría viendo muy bien está procesando mi herramienta espero que no se cuelgue que nunca se cuelga pero puede haber una primera vez que extraño lo que va a hacer es agregarle una columna en la que me va a poner me va a comparar la columna target con la que predice que es si tiene si es comestible o no muy extraño estos me permiten voy a dejar de compartir un segundo a ver qué le pasa a la herramienta permítanme un minuto que no suele colgarse nunca pero no se está logrando ver en forma adecuada permítanme un minuto más también es una cuestión de memoria bueno voy a volver a compartir para agregar aquí visualizan bien nuevamente se ve medio extraña la visualización pero ahora les voy a comentar con exportar dataset lo que hacemos es exportar el dato y en parámetros lo voy a grabar y les voy a mostrar el archivo si lo graba con formato txt voy a hacer ok lo voy a si ahí lo grabó yo voy a buscar el archivo si me permite recording is on hola la herramienta dijo algo aquí está el archivo hongos si yo voy a tratar de abrirlo con mi planilla de cálculo porque es un archivo tabulado bueno les pido disculpas porque mi ordenador está medio no sé bueno le pido mil disculpas este es mi ordenador que no responde bueno no quiero forzar el ordenador no quiero que se corte nada este voy a cerrar tanagra para a ver si bueno aquí no se está viendo es mi ordenador les pido nuevamente disculpas yo voy a cerrar tanagra y después lo vuelvo a mostrar como dije lo grabamos con save y podemos salir de tanagra eso es lo que voy a hacer para evitar cualquier tipo de cosas que se cuelguen ahora lo voy a abrir para probar con otro con alguna base de datos más pequeña a ver si era el inconveniente que tenía como dije esto es una situación ideal antes de seguir con tanagra les voy a mostrar otra herramienta para ir cerrándolas y no no volver loca a mi ordenador pueden ver vallese al lab puede ver una herramienta la herramienta que tengo aquí en el centro me pueden comentar si la ven bien si se ve bien bueno muchas gracias aquí es el ejemplo que yo les presenté esta es la interfaz de vallese al lab si uno desde datos ahora les voy a mostrar una herramienta o unos datos más pero desde datos uno puede importar el fichero si y armar si el árbol acá ya está previamente armado yo puedo seleccionar toda la información le voy a decir que quiero determinar que se define como nodo central para vallese al lab desde el botoncito de inferior si me va aquí me va a abrir las inferencias probabilísticas aquí aquí las vemos y estas las inferencias probabilísticas que ya obtuvo de todos estos datos con su dependencia y como yo dije si yo quiero hacer predicción si yo puedo decirle que yo voy a visitar Asia haciendo doble clic en el valor y van a poder visualizar que se fueron cambiando algunos valores de los otros datos yo voy a decir que no fumo y se pueden observar en gris y acá se nota más como algunos valores se incrementan o bajan en la predicción es una interfaz realmente linda y simple ahora se los voy a mostrar con otra base de datos si me permiten voy a cerrar esto con una base de datos simple voy a abrir una fuente de datos a fichero de texto voy a abrir acepta CSV no acepta Excel me indica cómo son los atributos que tengo cómo están conformados generalmente toma el atributo target nuestro atributo target tiene que estar en la primera columna Elvira tiene que estar en la última Pagesian Lab tiene que estar en la primera me va indicando cuál es la frecuencia de ocurrencia que tienen y los valores me puede dar un reporte de los datos que tenemos si yo le digo que lo quiero visualizar me indica cómo son los datos que va teniendo de cada uno de los valores que va encontrando y si tiene alguna acepción encontrar yo voy a tener que marcar todos los atributos voy a ir a aprendizaje a que descubra las asociaciones puedo elegir cualquier algoritmo o probar cuál es el que descubre mejor las asociaciones yo generalmente busco que tenga un árbol de recubrimiento máximo y que usa un post procesamiento con tabú como algoritmo aceptamos armó con nuestra base de datos de hongo que teníamos recién el árbol voy a volver a marcar todos mis atributos con un clic voy a definir el tipo como nodo central y después perdón hago clic en la ventanita que tenemos aquí al costado hago doble clic y aquí podemos ver las inferencias probabilísticas de todos los atributos involucrados yo por ejemplo quiero conocer las características que tienen los hongros comestibles hago doble clic y como verán hay cuestiones que están desapareciendo aquí vemos la fechita en gris espero que se pueda visualizar y como los otros valores van creciendo o decreciendo en la inferencia vayese al app que es la herramienta que elegí para mostrarles a mí me gusta porque tiene que ver con todo esto con todo esto visual aparte se pueden hacer muchísimas cosas yo solo le doy un pequeño una pequeña pantalla de la situación muy pequeña si tienen si tienen la suerte de usarla dura 30 días y no existe versión gratuita más allá de los 30 días nunca dieron una versión de estudiantes ni nada parecido voy a cerrarla voy a dejar de compartir un minuto ¿qué herramientas existen para Mac Luis? ¿qué pregunta? que yo recuerde no recuerdo que Tanagra exista para Mac de hecho creo que no existe para Linux si Vallesia Lab existe para Mac SPSS y Modeler también Elvira no R no me acuerdo Hueca sí Sipina no RapidMiner estoy casi segura de que sí igual que existe para Linux Alberto gracias por compartir la página de Tanagra bueno Vallesia Lab es esa la página Valles si yo no recuerdo mal y Elvira si tenemos tiempo se las voy a mostrar pero se cuelga o sea es una herramienta que no permite ni siquiera salir hay que cancelar el proceso de Java me molesta muchísimo bueno ahora voy a abrir de nuevo Tanagra que me disculpan un minuto y lo voy a volver a compartir voy a volver a compartir bien voy a abrir otra base esto se ve muy feo bien le voy a poner un nombre como siempre lamento que no me esté dejando mostrar nada voy a buscar otra base como XLS que horror voy a cerrar todo esto a ver si me deja disculpen pero nunca había visto este fallo voy a volver a cerrar Tanagra no había este error en Tanagra siempre fue una herramienta muy simple no sé si a los otros oradores le pasará qué error no bueno vamos a tratar espero no sé hasta qué punto me va a dejar ver los archivos a ver a ver mirando en otra pantalla si me deja bien no me van a tener que tener un minuto de paciencia porque no sé qué está pasando con la configuración les pido mil disculpas pero la verdad no sé qué qué decirles porque nunca me pasó no se preocupe evidentemente es una situación de memoria de mi ordenador pero cómo la soluciono la verdad muy desorientada esto es ahora se quiere ver mejor yo les puedo pedir que me esperen un minuto voy a cerrar la sesión un minuto a ver si se libera memoria lo puedo volver y lo puedo volver a conectar me esperan cinco minutitos por favor si se los puedo mostrar sin problema si sin problema mil disculpas lucía no se preocupe aquí lo esperamos no te preocupes paulo vamos a hacer un break de cinco minutos mientras damos oportunidad de reiniciar muchísimas gracias disculpen no hay de qué un minuto no te preocupes de que se lo Gracias. 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 Grabación activada. Gracias. 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 Grabación activada. Buenas tardes. Nuevamente. Me escuchan bien ahora? Buenas tardes. Sí, Paola. Adelante. Mil disculpas. Mi ordenador colapsó con su memoria, disculpen. No te preocupes. Bien, ahora me aseguré de que Taragra pueda abrir bien. Aquí vamos de nuevo. Y, ¿cómo es? Bueno. ¿Están viendo Taragra? ¿Allí? Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí abrí una base de datos que habla sobre calidad en vinos. Tiene muchísimos atributos continuos y uno discreto. Como antes habíamos visto, voy a volver a aplicar el proceso. Voy a querer determinar qué tipo de vino es. Tomo todos los atributos que considero de entrada, en este caso los continuos. Y de Target, el atributo discreto. Presiono OK. En SPB Learning puedo seleccionar el atributo de inducción. Y a partir de aquí, botón derecho, hago View y tengo las características, las reglas. Esta matriz de confusión es más normal que la que habíamos visto anteriormente, porque de dos tipos de vino que nosotros conocemos como tinto o blanco, se confunde, como pueden apreciar, pero se confunde poco. Sobre 1.599 casos, hay 21 que solo determina que es blanco, que deberían haber sido tintos. O en el caso de 4.898, que deberían ser blancos, solo 15 determina que son tintos. Y si se puede observar, espero que así sea, de los atributos que tiene esta tabla, ya el porcentaje de confianza ya no es 100. Bien, fíjense que acá tenemos un 81,82, con 11 ejemplos, un 93, que era lo que les comentaba anteriormente. De con el View Dataset, espero que funcione, ahí funciona. Qué alegría. En las últimas columnas, ustedes podrán observar, tipo era mi target, y agrega una columna que se llama pret, de predicción. Y si yo bajo, voy a poder identificar aquellos donde no es igual el valor, ¿no? Esto probablemente es mucho más fácil hacerlo con una planilla de cálculo, o visualizar así, para ver dónde se equivocó. Dice que son 6.000 registros, es complejo, pero lo podríamos ver. También lo podemos exportar, ¿sí? Con botón derecho le decimos dónde, y como les dije, lo graba en un TXT, que es tabulado. Lo que también vamos a hacer ahora es que con este proceso, que es de algoritmos de inducción, lo que vamos a hacer es hacer clasterización, ¿sí? O sea, agrupamiento. Una característica de los algoritmos de agrupamiento es que solo utilizan atributos continuos. Entonces, para recordar, voy a hacer un view de la tabla. Nosotros tenemos un atributo discreto. Este atributo, si nosotros lo quisiéramos ingresar, sí lo tendríamos que convertir. Y la verdad que esta herramienta, excepto por esta vez que se me colgó, que nunca se me pasó, es muy dúctil en este tipo de cosas. Yo voy a mostrarles cómo se hace, que es muy simple. Voy a seleccionar, cuelgo directamente. Perdón, aquí me equivoqué porque está mal. Definí unos nuevos atributos. Voy a borrar con suprimir. Aprieto en la base, selecciono los atributos. El discreto, para convertirlo como entrada. Voy a donde dice Future Construction. Y aquí abajo tenemos dos herramientas que para nosotros son muy importantes. Convertir atributos continuos a discretos. Y convertir discretos a continuos. Yo hago clic sobre este, que es el discreto a continuo, o sea numérico. Lo cuelgo sobre los atributos. Ejecuto. Y agrega un atributo. Obviamente no me dice los valores. Porque es continuo. Yo lo podría ver haciendo un View Dataset. Y podría observar que es la última columna. ¿Ven? Tinto lo puso como uno. Blanco lo puso como dos. Hace lo mismo de con continuos a discretos. Y lo hace solo. Pero que está en eso, me parece que es una herramienta más que buena. Orange también lo hace. Muchísimas herramientas lo hacen ahora. Ahora. Bueno. Vamos a hacer clasterización. Como dije, son atributos continuos. ¿Sí? Entonces, yo a partir de esta conversión, voy a colgar los atributos. ¿Sí? Hago clic en los atributos. Y ya tengo todos los atributos continuos más el discreto. Yo voy a seleccionar con la C todos los continuos y como entrada. Los algoritmos de no supervisados no tienen target. Voy a ir a Clustering. Voy a elegir Cojonen. Lo voy a colgar desde mis atributos, los atributos que seleccioné. Bueno, puedo elegir los parámetros. Los parámetros tienen que ver con hasta cuántos grupos quiero que yo encuentre. ¿Sí? Puedo, Cojonen, maneja un hasta. O sea, aquí puede formar hasta cuatro grupos. Y Kamins trata de forzar esta cantidad. O sea, trata de separar en la medida que pueda la cantidad de grupos. La verdad que los dos algoritmos funcionan muy bien. No hay una regla específica para usar uno o el otro. Yo lo voy a dejar con estos parámetros. Y voy a decir que agrupe. Y formó, efectivamente, formó cuatro grupos. Fíjense que con los 6.000 registros los dividió. Los centroides o centros de cada valor de atributo los podemos ver acá. Pero no me dice nada más. O sea, me arma lo que se conoce como mapa topológico y me dice la cantidad. Visualmente, o en la tabla, si yo cuelgo el View, hago que lo veamos, me va a ver agregado una columna en la parte final que me dice en qué grupo lo puso. En el 1.1, en el 2.1, en el 3.1, en el 2.1, en el 1.2. bueno, perdón, en el 1.1, en el 2.1, en el 1.2, en el 2.2. Acá tenemos agrupamiento. Puso por afinidad. Si yo quiero saber por qué los agrupó o cómo los agrupó, yo tengo que a este conjunto de atributos, a estos nuevos grupos, aplicar la inducción de nuevo. Bien, ¿cómo hacemos eso? Repetimos este proceso. Desde el algoritmo de Kojonen, elijo los atributos, ya acá puedo volver a elegir atributos continuos o discretos. El target es el grupo, el último identificado. El input, voy a seleccionar todos los atributos que seleccioné la primera vez con el tipo de vino, que era lo que yo había puesto para agrupar, y no voy a seleccionar bajo ninguna circunstancia la conversión del tipo que hice. elijo uno o lo otro, porque estaría poniéndolo obviamente dos veces. Lo selecciono, digo, ok, voy a buscar el algoritmo de inducción, C4, y voy a ejecutar. Fíjense que tenemos todo el proceso armado. Acá tenemos dos procesos armados, el de agrupamiento y el de conocer las reglas por las cuales se agrupó. Si ustedes pueden observar la matriz de confusión, la verdad que determina bastante bien, tiene poca confusión, fíjense que los atributos, los valores que...